Muy bien, muy bien, pues a partir de este momento hago un nuevo video que va a ser sobre variaciones genéticas, bien, el anterior fue el resumen, este es sobre variaciones genéticas. Muy bien, entonces, resulta que dentro de una persona puede ser que tenga, o sea, me explico otra vez, cada uno de nosotros tiene dos genes similares, uno en cada cromosoma, un cromosoma que proviene de la mamá y un cromosoma que proviene del papá, ¿listo? Somos como todos los animales diploides. Bien, entonces, si el cromosoma de mamá y el cromosoma de papá son similares, pues tendrás el mismo alelo, ¿no? O sea, las variaciones de los genes los vamos a llamar alelos, entonces tendrás dos alelos similares, ¿sí? Y eso lo vamos a llamar homocigoto. Si el cromosoma de papá y el cromosoma de mamá son diferentes, pues tendrás dos alelos diferentes, ¿sí? Y eso será un heterocigoto. ¿En qué pueden ser iguales o diferentes los genes, ¿sí? Puede ser que un gen tenga en un punto determinado el cambio de una letra. Por ejemplo, en lugar de una adenina, tenga una guanina. Entonces tendrás un alelo con A y otro alelo con G, un alelo con adenina y otro alelo con guanina, ¿sí? Ese punto específico en el que ocurre ese cambio, o sea, variante, lo conocemos como locus. O sea, un punto específico en el gen, o en el cromosoma mejor, será el locus. Entonces, todos los alelos tendrán un locus específico, ¿sí? ¿Qué más puede pasar? Puede ser que en lugar de que se te cambie una letra, se te agregue muchas letras. Entonces ahí tendrás alelos más largos y alelos más cortos. Unos con más letras y otros con menos letras. O pueden haber alelos en los que perdieron letras, ¿sí? Inserciones, delecciones, inversiones, traslocaciones, splicings, o sea, que se cambian de lugar las letras. Todo eso puede suceder, porque recuerden que durante la mitosis y la mediosis, que es cuando se copian estos genes, pueden haber errores de copia, ¿sí? Entonces ahí se van generando las variantes, las variaciones, que vamos a llamar alelos. Bien, entonces, una persona que tenga sus cromosomas normales, ¿cuántos alelos máximos puede tener? Dos. Y una persona que tenga, por ejemplo, una trisomía, como en el caso del síndrome Down, pues va a tener de tres alelos de cada uno en el cromosoma 21. ¿Sí? Hay varias trisomías. Bien. Y cuando estamos hablando de cambios en muchos puntos del genoma, ya no hablamos del ocus, sino hablamos del oci, que sería su plural. ¿Hasta ahí está claro para todos, muchachos? Sí, probablemente. Listo, perfecto. ¿Puede? Cuéntenme. ¿Lo puede volver un segundito, por favor, en la anterior diapositiva? Recuerden que ustedes tienen las diapositivas para que las puedan ustedes, en cualquier momento, chequear, ¿no? Sí, ya. Gracias, profe. Bien. Bueno, en general, todos nosotros vamos a tener alelos diferentes. No hay dos, solamente hay dos formas para que tengas exactamente los mismos alelos que otra persona. Y es que seas un clon o que seas un gemelo idéntico. Por lo demás, de base, tenemos diferentes alelos, ¿sí? En general, o sea, cuando revisamos todos los genes, ¿sí? Puedes tener con tus hermanos o con desconocidos, incluso, los mismos alelos en un punto, en un locus determinado, para un gen determinado. Pero al comparar todo tu genoma, vemos que la única forma de tener dos genomas exactamente iguales es que tengas, que seas un clon de alguien o que tengas un gemelo idéntico, ¿sí? Por eso son tan importantes los estudios con gemelos idénticos en genética conductual, ya que nos permiten estudiar un poco qué tanto aporta el ambiente y qué tanto aporta la genética para explicar alguna variación, ¿sí? Y, pues, también esto de la clonación y demás, y ahí vienen, pues, todas las películas de ciencia ficción. Bueno, sin embargo, como no todo es genética, así tengas un clon o así tengas un hermano gemelo, van a haber variaciones en su conducta, dado que no todo es genética, sino que comienza a haber una diferenciación, y luego, a través de la vida, o sea, en términos de qué genes están activados y qué genes no están activados en cada tejido, y también comienzan a acumularse diferentes variaciones, diferentes mutaciones, es decir, variaciones, alelos nuevos. Si no, todos nosotros vamos generando alelos nuevos permanentemente. Otro concepto importante es el concepto de genotipo. Cuando hablamos de genotipo nos estamos hablando, refiriendo a los alelos que un individuo hereda de sus progenitores, ¿no? Es decir, qué tipo de alelos tiene cada persona en relación con los queridos. En la visión clásica, el fenotipo era la expresión del genotipo, ¿no? Era lo que nos enseñaron en el colegio. Acá se tienen que olvidar de eso. El fenotipo no es la expresión del genotipo. El fenotipo tiene que ver con todos los rasgos observables de un individuo. Son el producto de su genotipo, pero también de su epigenotipo, que va a ser cómo cambia, cómo se activa y desactiva ese genotipo en función de las experiencias vividas. También tiene que ver con su, algunos llaman, pues, perfil de activación de proteínas, que se usa una cantidad de perfiles biológicos y moleculares que son mucho más allá que el genotipo. Por eso el proyecto Genoma Humano se quedó muy corto para todas las expectativas que tenía. Muy bien. Ejemplos de genotipos, pues, tenemos, por ejemplo, acá en este cromosoma, digamos que es el cromosoma 1, vamos a tener este alelo A, ¿sí? Pueden haber A mayúscula o A minúscula, ¿sí? Y de ahí vamos a tener seis genotipos posibles, ¿sí? Que será doble A mayúscula, o sea, homocigoto para A mayúscula, heterocigoto u homocigoto para A minúscula. ¿Sí? Esto cuando solo tenemos dos alelos. Si tuviéramos, por ejemplo, cinco alelos, es decir, un gen dentro del cual una población tiene cinco alelos, pues las probabilidades de combinación van a ser diferentes, ¿no? Bueno, esto cuando es simplemente hay dos alelos y tenemos un padre, los padres, entonces, se pueden hacer ese tipo de combinaciones que se hacen a través de las famosas tablas de Punset. Punset, ¿sí? De Punset, digo que Punset era un periodista, de Punset, ¿sí? Y para hacer los cálculos de los genotipos. Resulta que entre mayor cantidad de alelos tengamos, ¿sí? Esto cada vez es mucho más difícil de calcular en una población determinada, no solamente en una familia, sino en una población. Bien, ya hablamos del concepto de homocigoto, heterocigoto, homocigoto tener los mismos alelos, heterocigoto tener alelos diferentes, ¿sí? Y muchas veces, pues, los fenotipos pueden estar relacionados con algunos genotipos, ¿sí? Entonces, la genética conductual se interesa bastante por estudiar la relación entre algunos genotipos y algunos fenotipos. Es decir, por ejemplo, determinar si para de tales genotipos es más probable encontrar tal perfil conductual. Por ejemplo, agresividad, empatía, déficit de atención, paternalidad o parentalidad, etc. Entonces, son muchos tipos de fenotipos que podrían ser relacionados por algunos genotipos. Si se dan cuenta, relacionados no quiere decir causados, ¿sí? Algo que es importante detallar que ustedes en psicología y en diferentes momentos se den cuenta es que una cosa es establecer relaciones, asociaciones, otra cosa diferente es establecer relaciones causales, ¿sí? Yo puedo relacionar la reducción de la temperatura de los mares, digo, el incremento de la temperatura de los mares con la reducción de los piratas en el mundo. Eso no quiere decir que calentar el mar eliminó a los piratas, no. Simplemente son dos eventos que están relacionados, ¿sí? Puede ser que haya una cadena causal que es mucho más difícil de estudiarla. Entonces, aquí en estos términos de conducta y genética, por lo general se establecen relaciones, pero ya en términos de relaciones más bien correlacionales y en términos de relaciones causales es mucho más difícil, ¿sí? Entonces, simplemente miramos algunos perfiles de comportamiento y cómo genotipos determinados en ciertos genes de neurotransmisores, de enzimas, de factores tróficos, etcétera, de receptores, pueden explicar parte de ese funcionamiento psicológico, ¿sí? Así como explica parte del color de los ojos. Dime. O sea, se podría decir que los genotipos aportan más no causan los fenotipos, ¿cierto? Exactamente, aportan la explicación, más no los causan. Recuérdame tu nombre y curso. Pablo Zamora, viernes de 1 a 4. Espérate un segundo. Listo, gracias, Pablo. Listo, gracias a ti, Diego. Entonces, cuando hablamos aquí, uno no puede decir el gen tal o el genotipo tal, o los que tengan tal genotipo serán gordos o serán agresivos o serán buenos amantes o serán celosos o serán impulsivos o serán inatentos o tendrán déficit de, o tendrán autismo. No, eso no se puede hacer. Lo que se puede decir es, tener tal genotipo aumenta el riesgo, la probabilidad, o se relaciona con tal comportamiento. ¿Listo? Muy bien. Además de, entonces, de la herencia que está ligada a los diferentes cromosomas, hay una herencia que nos importa en neurociencias, principalmente en neurociencia del desarrollo particular, y es la herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo es la que se refiere a los cromosomas sexuales. Recuerden que tenemos 23 pares de cromosomas los seres humanos, 22 que son autosómicos, producen todas las células del cuerpo, y un par que producen principalmente los órganos sexuales y los gametos. Entonces, las mujeres tendrán dos cromosomas X y los hombres tendrán un cromosoma X y uno Y. Eso conlleva a que si tenemos algún gen que esté relacionado con una enfermedad y es recesivo, eso quiere decir que en el cromosoma X, ¿sí? Eso quiere decir que en los hombres se va a presentar con mayor fuerza esa enfermedad o ese síndrome o ese riesgo o ese patrón conductual que en las mujeres, porque en las mujeres al tener dos cromosomas X se protegen, ¿no? O sea, si el rasgo es recesivo. Si el rasgo es dominante, pues, no importa. Tanto el cromosoma, es un reno excesivo. Entonces, hay muchas alteraciones como el síndrome del cromosoma X, el trastorno, otros síndromes de, por ejemplo, el TDAH, el autismo, etc., que están relacionados con mutaciones, con polimorfismos o alteraciones en el cromosoma X. Y eso va a hacer que siempre sean más frecuentes en hombres que en mujeres. Entonces, vamos a encontrar siempre más trastornos del desarrollo en hombres que en mujeres. Y parte de la explicación de eso es la herencia ligada al sexo. Otros casos son, por ejemplo, la hemofilia, el daltonismo, que lo que dicen que las mujeres lo portan. No es que porten enfermedades, que tienen un cromosoma X defectuoso, no se expresa porque el otro cromosoma está compensando. Pero en el hombre, al no tenerse un solo cromosoma X, el defectuoso siempre se va a expresar. Sí, son los típicos casos, por ejemplo, de la familia de la reina Victoria, ¿no? Que gran parte de los hombres fueron afectados por hemofilia y murieron, o se vieron gravemente enfermos. Lo mismo con el daltonismo, ¿no? Entonces, aquí deberían ustedes poder ver estos números, que son las famosas láminas de Isihara. Y entonces, ¿a qué se da el daltonismo? Recuerden que para ver en tres colores, los conos necesitan producir proteínas, y esas proteínas las codifica un gen, para rojo, para azul y para verde. O sea, una proteína sensible, rhodopsina, bueno, no me acuerdo los nombres de las proteínas. Entonces, ellas son sensibles al espectro lumínico. Cuando llega ese espectro lumínico, esa frecuencia de onda, desintegra la proteína y genera unos potenciales de acción que comuniquen, y así se crea, comienza el cerebro a pintar los colores, ¿no? Si no tienes una de esas proteínas, pues no vas a poder pintar los colores, porque eres insensible a un espectro de la luz. Y por lo tanto, tu visión va a ser, por lo general las personas no se dan cuenta, hasta que les ponen estas láminas, y no pueden leer algunos de los números. ¿Sí? ¿Todos la pasaron? ¿Ya se probaron? Sí, sí, sí. Listo. Sigamos con nuestras variaciones genéticas. Entonces, dijimos que Alelo era toda variación de un gen. ¿Listo? Tenemos dos familias o categorías de Alelos. Unas donde la cantidad de personas en la población es mínima, es decir, menor al 1%, y otra donde la cantidad de personas es más del 1%. Entonces, si para un Alelo determinado, la frecuencia alélica, es decir, la frecuencia en la que se encuentra cada uno de los Alelos, es mayor al 1%, es inferior al 1%, ya no lo llamamos Alelo. Eso lo llamaríamos una mutación. ¿Sí? Entonces, digamos, para el gen del receptor de serotonina, ¿sí? Para un gen del transportador de serotonina, se tienen en cuenta, digamos, 4 o 3 alelos, ¿sí? Por la cantidad de repeticiones que tiene el gen. Y esos tres alelos están en proporciones de uno del 20%, el otro del 79.5%, eso me va a dar 99.5%, y el tercer alelo en una proporción del 0.5%, ¿sí? Quiere decir que dos de esas variantes serán polimorfismos, y esa variante que está en 0.5% será una mutación, ¿sí? Y puede ser que en una población determinada comiencen a, por división en una familia X, comenzaron a tener otra variante, que es una cuarta variante, pero esa solo está en el 0.01%, pues será una mutación. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo hay mutaciones. Lo que es difícil es que hayan polimorfismos, porque para que hayan polimorfismos tienen que pasar mucho tiempo, ¿sí? En esencial, evolutivamente, todo polimorfismo comenzó siendo una mutación, y esos son los principios básicos de la evolución. ¿Sí? Entonces, hay mutaciones frecuentes, algunas de esas mutaciones comienzan a incrementar en número en cada generación, en los individuos de una población, al aumentar la frecuencia, o sea, la cantidad de individuos con la mutación, pues va a llegar un momento donde pasan el 1%, siempre y cuando esa mutación confiera una ventaja adaptativa, o no genere alguna desventaja, ¿no? Por ejemplo, si esa mutación hace que tú tengas discapacidad intelectual, y no puede, pues va a ser muy difícil que puedas procrearte, ¿no? Pues, porque, ¿quién te para bolas y ahí todo? Sí, entonces, no, nadie, ¿no? Entonces, pues, necesitas, pero si, por ejemplo, esa mutación lo que hace es que te vuelvas mucho más empático y sensible, y entonces puedas ser más entrador, entonces va a ser, tú rápidamente vas a tener más hijos, y tus hijos más hijos, y tus hijos más hijos con esa mutación, y va a llegar un momento en el que se vuelve un polimorfismo, ¿no? Y se estabiliza, ¿sí? Cuando una mutación, si un polimorfismo, o sea, cuando los polimorfismos se estabilizan, y ya no comienzan a aumentar ni a disminuir dentro de una población, se dice que está en el equilibrio Hardy-Wenberg, ¿sí? Que es una forma de medir si una mutación, si un polimorfismo determinado está estable, ¿no? Y eso es importante, porque si está cambiando, pues lo que tú predigas, pues no va a cumplirse, o no se puede generalizar, porque puede ser que cambie de un lugar para otro, o de una época para otra, ¿sí? Entonces, a nosotros nos interesa estudiar más polimorfismos que mutaciones, ¿sí? Nos interesa estudiar más la regla que la excepción. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tengo una pregunta, profe. O sea, que las mutaciones negativas a la larga terminan desapareciendo, o da la misma porque siguen habiendo nuevas. Sí, las mutaciones negativas por selección natural terminan desapareciendo, ¿sí? O generando, no, si terminan desapareciendo. Entonces, las mutaciones negativas lo que hacen es eliminar los heterocigotos y aumentar los homocigotos, ¿sí? Las mutaciones neutras son las que no generan ni bien ni mal, lo que hacen es generar especiación, aumentando los heterocigotos, ¿sí? Y las positivas lo que hacen es afianzar un rasgo, también aumentando los homocigotos. Es un término de genética de voluquía. Pero eso es un tema al que no nos vamos a profundizar. Por favor, ¿quién participó? Yo, profe. Efraín Cáceres Blanco, de la clase E, de los viernes de 10 a 1. Gracias, Efraín. Sí, profe. Cáceres Blanco. Muy bien. Sigamos, entonces. Entonces, en última, las mutaciones favorables facilitan la supervivencia y se van transmitiendo, generando selección de una especie o de un rasgo determinado. Las mutaciones neutras ni benefician ni perjudican, ¿sí? Pero permanecen ahí. Y las desfavorables, pues, hacen que los individuos también desaparezcan, ¿no? Algunas de las mutaciones son inserciones, delecciones, sustituciones o cosas por el estilo. Se los pueden ver cuando vean, de pronto, trastornos del neurodesarrollo por mutaciones. Muchas veces se ven estas cosas de acá. Muy bien. Ahora, vamos con los polimorfismos. ¿Qué son los polimorfismos? Los polimorfismos, entonces, son múltiples alelos de un gen, ¿sí? Que cada polimorfismo, pues, sobrepasa el 1% de la población. Tenemos dos tipos de polimorfismos. Los donde cambia solo una letra o donde se repiten muchas letras como en bloque, ¿sí? Donde cambia una sola letra se llaman SNP o SNPs, le suelen decir. ¿Sí? Y los donde cambian bloques, donde se repiten bloques de letras se llaman BNTRs. Bien. Aquí tenemos un ejemplo en SNP. Entonces, para este gen tenemos tres alelos. Tres SNPs. Uno con A, uno con G y otro con T. Muy bien. Les voy a mostrar un ejemplo rápido que fue los estudios que yo hice para mi tesis de posgrado, de doctorado. Entonces, yo partí. Me tenía un interés. Mi interés es sobre el desarrollo de uso afectivo. Entonces, yo tengo un artículo que algunos lo usaron para el taller. Que es donde se resumen, no sé por qué no incluí esta gráfica en ese artículo. Que es donde es un análisis de la genética y epigenética del desarrollo socio afectivo. ¿Sí? De cómo se han desarrollado estos sistemas emocionales. Que eso lo vamos a retomar al final del curso. ¿Bien? Entonces, me interesa principalmente las relaciones humanas. Las relaciones de cuidado. Las relaciones afiliativas. El apego, el amor, la prosocialidad, la empatía. Esas relaciones están fuertemente explicadas por el sistema de oxitocina. Entonces, el sistema de oxitocina. O sea, hay un neurotransmisor llamado oxitocina que no es la hormona del amor. ¿Sí? Es un neurotransmisor que está involucrado en el desarrollo de circuitos cerebrales. Que facilitan la sensibilidad a las señales sociales. ¿Sí? Y aquí hay variaciones genéticas. Principalmente hay una variación genética en un punto determinado. Que no está acá. Que es el locus RS53576. ¿Sí? Y sobre eso hay ríos y ríos de publicaciones. ¿Sí? Sobre ese locus. Bien. Nosotros pues tomamos sangre. Extrajimos el ADN. ¿Sí? O sea, esto fue en adolescente. Lo chuzamos. Extrajimos... Hicimos una PCR. Que es una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. ¿Sí? Lo preparamos. Y lo que encontramos es que, bueno, en general los adolescentes tienen estas frecuencias alélicas. ¿Sí? Para los... Digo, genotípicas. Porque estos son para genotipos. Entonces, el doble guanina, el doble adenina y los... Digo... El doble, así, el doble adenina, el doble guanina y esto. ¿Sí? Que esto cambia enormemente con los asiáticos. En los asiáticos hay una relación completamente inversa en el genotipo de este... En los genotipos para este polimorfismo. ¿Sí? Para este SNIP. Y muchos de los estudios transculturales que tratan de explicar las diferencias socio-afectivas entre asiáticos y caucásicos o latinos. Los acuden a esta inversión en las frecuencias genotípicas. Dado que el alelo G está relacionado con mayor sensibilidad a las señales sociales. ¿Sí? Muy bien. Nosotros, los colombianos, estamos muy similares a casi todos los latinos. ¿Sí? Y a los europeos. Estamos en equilibrio Harding-Weinberg. ¿Sí? Entonces, eso es bueno. Y comencé a encontrar que, por ejemplo, las mujeres... Ah, no. Que las personas que son homocigotas para guanina suelen reportar, suelen ser más sensibles a la violencia. La violencia intrafamiliar que los adolescentes que portan un alelo de adenina. ¿Sí? No creo que sean tan de malas que los castiguen más o que les den más palo o algo así o que en su casa se peleen más. Sino que recuerdan más esos hechos porque son más sensibles a lo que pasa en su ambiente. Por lo tanto, se van a ver más afectados. ¿Sí? Y vemos que el genotipo está relacionado con tener alelo. Esta gráfica es muy bonita, ¿no? En la medida en que aumenta... En que una A, una G, aumenta enormemente la sensibilidad a reportar hechos de violencia intrafamiliar. ¿Sí? Para los A, como que lo normalizan más fácilmente. Como que son menos sensibles a esos hechos. O los olvidan más fácilmente. ¿Sí? Otro ejemplo es con el receptor... Ah, bueno. Acá están los BNTLs. Sí. Este es un BNTL para... Vemos aquí se repiten cinco unidades. Vemos cinco repeticiones de la G y la A. ¿Sí? G, A, G, A, G, A, G, A. Y aquí vemos diez repeticiones de la G, A. Entonces vemos cómo se van aumentando, ¿no? Entonces este alelo es más largo y este es más corto. El caso más típico y más estudiado es el del receptor 4 de dopamina. ¿Sí? Entonces el neurotransmisor dopamina tiene cinco receptores. ¿Sí? Y el gen que lo produce, el que produce el receptor 4, tiene unos polimorfismos que están relacionados con la cantidad de repeticiones. De dos a once. ¿Sí? Por lo general se toma como punto de quiebre más o menos siete repeticiones. Y ahí se han hecho una cantidad de estudios, ¿no? Por ejemplo, como esto. Como tener el alelo largo, es decir, con más de siete repeticiones, hace que... Que tú, por ejemplo, fácilmente puedas ser más polígamo o aventurero o aventurera, como la quieras llamar. ¿Sí? Para permanecer... Tener relaciones menos estables. Tener el alelo corte, es decir, con menos repeticiones, hace que tengas mayor estabilidad en tus relaciones. ¿Sí? Y que seas, por lo tanto, más promiscuo, como vemos acá los conejitos, en estudios poblacionales. Eso no es causal, recuerden. Es estadístico. ¿Sí? Y esto porque cambia un poco de qué tanto, qué tanta estimulación, ya sea sexual o social, necesitas para sentirte satisfecho. ¿Sí? De acuerdo a la señalización dopaminérgica. Por lo tanto, estos también van a tender a ser mucho más ludópatas e impulsivos, etc. Aquí vemos el receptor de serotonina. Pasa algo parecido. Y entonces, con respecto al receptor de serotonina, se ha encontrado que los de alelo corto, ¿sí? Normalmente, tienden a reírse más con bobadas, mientras que los de alelo largo no les causa tanta risa estos chistes tontos, ¿no? Por lo tanto, estos disfrutan más la vida. A los de alelo corto, se les facilita, no, les causa más vergüenza, ¿no? O más extremos en sus emociones, menos contenidos, menos regulados, entonces les causa más miedo cantar en karaoke que a los del alelo largo. ¿Sí? Y así hay varios estudios. Bueno, resulta que no todo es tan sencillo, no todo es explicado por un solo alelo, ¿no? Esos casos donde un solo alelo explica la variación conductual son muy raros, ¿sí? En la mayoría lo que tenemos es intera... y en la vida real lo que tenemos, o sea, esto es una sobresimplificación, es interacción entre múltiples alelos. Y las interacciones entre múltiples alelos, pues, la podemos entender de dos formas. Por un lado, tenemos pleitropía, que es que un gen está asociado con múltiples fenotipos, ¿sí? Entonces, el mismo receptor de oxitocina puede ser relacionado con monogamia, con empatía, con apego, con calidad de relación materna, con sensibilidad al estrés, con una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, eso se le llama pleitropía, ¿no? Que un solo gen está asociado con muchos alelos, con muchos rasgos, digo. Mientras que, y por el otro lado tenemos la epistasis, que es que múltiples genes se asocian con un fenotipo. Entonces, por ejemplo, el color de estos perritos no es determinado por un solo gen, es determinado por la mezcla entre dos genes, ¿sí? El color de los ojos humanos es determinado por la mezcla también de varios genes. La mayoría de nuestros rasgos psicológicos no son determinados por un gen, son determinados por varios genes. Entonces, en últimas, en la genética conductual, a pesar de que estudiamos un solo, estudiamos por lo general un, uno o unos pocos genes, tenemos que siempre reconocer que hay relaciones pleitrópicas y epistáticas. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Sí, pero no es sobre este tema, sino que voy a levantar la mano antes, porque bueno, no importa. Bueno, cuéntame, Juan. Yo creo que en un documental de esos que vi en los talleres, pues no me acuerdo mucho el nombre ahorita, hablaban del síndrome de Beckwin-Biden, y pues era que al sacar el embrión de su entorno natural puede causar defectosidades, que es lo que vendría siendo en la fecundación in vitro. Entonces, pues quería saber si... Pero eso más que una variación genética es debido a un efecto epigenético. Es donde las señales del ambiente modulan la actividad de los genes, y al apagar, al encender ciertos genes, pues pueden conducirse a enfermedades como esa, ¿sí? O sea, tú lo que cambiaste es el ambiente. No la gene. O sea, recuerden que en la epigenética no se cambia el ADN, ¿sí? Sí, sí. Porque si no sería una mutación. Listo, Juan Esteban. Álvaro. Sí, profe. Pues no sé si estaba relacionado con lo que acaba de decir Juan Esteban, pero yo me acuerdo que en una de las lecturas que nos pusiste, había en un apartado lo que se llamaba la influencia del ambiente social en el epigenoma, que era el ejemplo que nos mostraban de los ratones recién nacidos, y los que en el caso A tenían una mamá que era la mía y los estaba, pues, sosteniendo, pues, durante toda la crianza, y los otros que no tenían madre. Entonces, lo que decían era... Entonces, si quieres, ya en un momento vamos para epigenética. Entonces, dame un segundo y ya terminamos esto de variaciones y pasamos a epigenética y retomo esos casos, ¿vale? ¿Cuál es eso? Para no desorganizarla. Entonces, tenla ahí, la del C. Esa pregunta es bastante, pero más de epigenética. ¿Y Santiago Sierra? No, pues, es que en la anterior diapositiva tú mencionabas que no solo, o sea, igualmente, aunque nos enfoquemos en solo un gen, lo que tú mencionabas de la pleiteropía significa que también se reconoce la influencia de otros genes, o sea, no solamente nos enfocamos en un gen, sino que también se reconoce la influencia de otros genes. Sí. Sí, pero para estudiarlo es súper, súper, súper complejo, porque tienes que ver los mecanismos moleculares por medio de los cuales un gen está actuando sobre otros genes, y eso es súper difícil, ¿sí? Porque si los genes están cercas en el mismo cromosoma es más fácil que haya regulación, o si están incluso dentro de la misma célula. Pero muchas veces los genes de una célula que está muy lejos interfieren con los genes de otra célula que está muy lejos. Y entonces ahí ya nos salimos también de genética y comenzamos ya en el campo de la epigenética. Porque es como la expresión de, por ejemplo, del intestino comienza a afectar el neurodesarrollo. O ahora con el COVID, ¿cómo la enfermedad del pulmón comienza a afectar el funcionamiento del cerebro? Vale, listo, profe. Listo, Santiago. Muy bien, acá hay otro ejemplo, acá hay un ejemplo grande con todo esto de la dopamina, para que vean lo complicado que es. Solamente vamos a ir con el neurotransmisor, que es la dopamina, que es uno de los más conocidos. Yo creo que todos han escuchado hablar acá de la dopamina, ¿no? Bueno, acá me faltó poner un dopameme. Bueno, entonces. La dopamina, por ejemplo, para explicar el funcionamiento de la dopamina, digamos que la dopamina tiene que ver con qué tan recompensa sienten ustedes. Si sienten que algo lo satisface o no lo satisface. ¿Sí? No el placer, sino la satisfacción, que son dos cosas diferentes en neurociencia afectiva. Para entender eso, tenemos que entender que la sinapsis dopaminérgica depende de tres genes que sintetizan el neurotransmisor. Es decir, producir la dopamina depende de tres genes que controlan diferentes enzimas. Cinco genes que controlan, que producen receptores. Acá ya van ocho genes diferentes que están interactuando sobre el funcionamiento del sistema dopaminérgico. Un gen para el transportador de dopamina. Todas las neurotransmisores tienen que ser eliminados. ¿Sí? Y se eliminan por transportador o por enzimas que los degradan. Entonces, tenemos acá uno y dos que lo degradan. La MAO y la CONT. La MAO no es Mauricio, ¿no? MAO es monoaminoxidasa y CONT es catecol o metiltransferasa. ¿Sí? Eso lo vamos a aprender cuando veamos neurotransmisores. No se preocupen. Muy bien. Entonces, si yo quiero explicar muy bien, muchas veces tendría que entender también las relaciones entre estos genes. Entonces, tengo genes de neurotransmisores, genes de receptores y genes de transportadores y genes de enzima para explicarme el funcionamiento solamente de un neurotransmisor. Es la capacidad de que ustedes se sientan recompensados por, digamos, el cariño de sus padres o por el dinero que reciben o por los likes de un, no sé, de una publicación en Instagram o por estar acompañados de alguien. Depende enormemente de al menos 8, 11 genes. Y eso es solamente por el lado de la dopamina. Si vean lo complicado que es, ¿no? Entonces, por eso nunca vamos a establecer relaciones causales y siempre son relaciones estadísticas. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, también como, otro ejemplo, ¿no? Entonces, vemos aquí un polimorfismo que vemos para un, este, del, del, del MedVal, también del, creo que ese es del transportador de dopamina. ¿Sí? Y vemos que las personas que son, o, eh, que llevan cualquier, este azul es este, ¿no? Que llevan cualquier metionina, ¿sí? Tienen mayor actividad en la corteza orbital frontal y esto los lleva a ser mucho más impulsivos y tener una probabilidad más alta de ser diagnosticados con trastorno, déficit de atención y hiperactividad. ¿Sí? Aquí vemos que los que tienen metionina, ¿sí? Tienen mayor tono en el sistema dopaminérgico, ¿sí? Hay niveles más altos de dopamina y, bueno, una cantidad de variaciones cognitivas también. Entonces, no solamente en términos de impulsividad, sino también en términos de qué tan flexible o estable eres. Entonces, aquí esto, por ejemplo, de valina, suelen ser mucho más flexibles para resolver problemas. Entonces, son un poco más creativos, ¿sí? Cambiando toda la configuración del cerebro, que hemos hablado desde el principio, ¿no? En últimas, muchachos, si se dan cuenta, esto de las variaciones, pues, de la genética es como una gran filarmónica, ¿no? En cada uno de ustedes hay, los diferentes genes están tocando un instrumento, ¿sí? Y vemos el director de orquesta que está regulando quiénes hacen silencio, quiénes tocan más fuerte, quiénes van más rápido, quiénes van más lentos, ¿no? Esto para cada una de las células, por ejemplo, de su cerebro, ¿sí? Entonces, su comportamiento puede ser el producto de la actividad de cada uno de los genes dentro de cada una de las neuronas y células de glía, ¿sí? Donde el director de la orquesta será el ambiente tanto celular, orgánico, como en el que ustedes han vivido desde antes de nacer y en el que viven actualmente, ¿no? Regulando qué genes se expresan y qué genes no se expresan, ¿sí? Qué producen, qué proteínas se están produciendo. Bien, en algunos, las melodías pueden cambiar, en algunas células, haciendo que también su comportamiento, estados de ánimo, intelecto, CI, cambie. En algunos otros puede cambiar aún más teniendo como personalidades más extremas, ¿no? Cambia la partitura que tocan sus células y cambia, por lo tanto, quiénes son ustedes. En algunos es todavía más loco la vaina. Diego, Diego. Dejamos hasta aquí esa parte.